¿Qué es esto? ¿A dónde va esto? Bueno, estos son los medicamentos que vamos a tachar el día de hoy. Son alrededor de 200 pacientes que no reciben sus medicamentos hoy día. Desde hace una semana, la capilla del Hospital del Tórax funciona como centro de distribución para cientos de medicamentos. Aquí son ubicados bajo estrictos protocolos de seguridad para luego llevarlos a su destino. Estos fueron preparados el día de ayer por los técnicos y valiados por los químicos farmacéuticos. El Hospital del Tórax es centro de referencia nacional de enfermedades broncopulmonares. Atiende a personas trasplantadas o con graves patologías como fibrosis quística. Ellos dependen de los medicamentos que retiran de la farmacia, pero la pandemia obligó a suspender ese mecanismo. Si estos pacientes llegan a ser infectados, es muy probable que tengan que ser hospitalizados o tengan que pasar por ventilación mecánica. Por eso, Iris Bet no se ha movido de su edificio en el centro de Santiago. Es venezolana, llegó hace dos años a Chile. Tiene fibrosis quística y su vida depende de los remedios que le entrega el hospital. Si dejaba de consumirlos un día, ya me empeoraría. Y podría entrar hasta en UCI por paros respiratorios. Esta es la que se va a domicilio, que es una paciente de fibrosis quística. La solución para ella y para los 7500 pacientes del Instituto del Tórax nació aquí, en la misma farmacia del recinto, donde implementaron un sistema de despacho a domicilio. Las enfermeras preparan los medicamentos para cada paciente. Después son derivados a la capilla. Se individualizan en una bolsa, donde se les da un código de cámaras de recetas, llevan todos los medicamentos, más la información necesaria para cada uno de ellos. La ruta 7. Ellos son los encargados de repartirlos en Santiago y el resto de Chile, con un promedio de 200 despachos diarios. Estamos cubriendo desde Arica a Punta Arenas, lo cual ha sido un desafío para nosotros importante, reinventarnos dentro de ese sentido. Y nosotros estamos cumpliendo con todos los estándares de seguridad y de higienización de los conductores y sobre todo de los vehículos. Iris Beth fue la primera en el recorrido de este viernes. Temprano recibió los 11 medicamentos que debe consumir cada día. Soy paciente crónica de respiratorio, tengo fibrosis quística y para mí es mucha tranquilidad. De verdad que el hospital nos ayude. Así cuidan a estos pacientes, entregando en la puerta de su casa los medicamentos que necesitan para vivir.